Hey dude, Rito, your dog stinks, lávalo bato Rito tenía un perro flaco que apestaba como león Los vecinos le decían ya bañalo por favor Pero Rito no hacía caso, lo tomaba vacilón Todo el mundo alborotado le gritaba con pavor Ya baña tú, pero Rito porque ya huele muy mal Ya baña tú, pero Rito o lo vamos a bañar Ya baña tú, pero Rito con jabón y con champú Ya baña tú, pero Rito porque ya huele muy mal Ya baña tú, pero Rito o lo vamos a bañar Ya baña tú, pero Rito con jabón y con champú ¡Hey! ¡Ay, hey, hey! ¡Ico de mano, ¿cómo ha pensado esto? Rito tenía un perro flaco que apestaba como león Los vecinos le decían ya bañalo por favor Pero Rito no se acaso lo tomaba vacilón Todo el mundo alborotado le gritaba con favor Ya baña tú perro Rito porque ya huele muy mal Ya baña tú perro Rito o lo vamos a bañar Ya baña tú perro Rito con jabón y con champú Ya baña tú perro Rito porque ya huele muy mal Ya baña tú perro Rito o lo vamos a bañar Ya baña tú perro Rito con jabón y con champú Puro sabor del cañón de Cuchipilas Zacatecas Tus amigos Los Acuarios te saludan Puro sabor del cañón de Cuchipilas Puro sabor del cañón